El tema es que acá nos estamos movilizando hoy un conjunto de organizaciones sociales acá en Corrientes. A nivel nacional los movimientos sociales nos declaramos en estado ya de alerta y movilización por toda esta crisis que están generando los mercados, que se está especulando con las elecciones mientras el pueblo está pasando hambre. Acá la realidad es que el pueblo correntino es el más pobre del país y Tazano no dio la cara hasta ahora. Venimos movilizando, nosotros estamos reclamando trabajo. Hay distintos, ustedes pensando en proyectos, distintas asociaciones tienen proyectos. Así es, funcionan diferentes cooperativas, acá también hay muchas compañeras y compañeros municipales mismos que se quedaron sin trabajo porque este gobierno recortó y ajustó. Acá se cerraron muchos puestos de trabajo en la provincia a lo largo de estos dos años. Vía navegables, la Tipo Iti que está en crisis, los feriantes del puesto que también estuvieron reclamando. Hay una crisis en corriente que es general, que está afectando cada vez más a todos los sectores. Mañana y pasado va a seguir aumentando los productos básicos de la canasta alimentaria. Y eso es una crisis que nos afecta a todos los correntinos dejándonos en la miseria.